Ya no aguanta esta pena, ya estamos de vuelta con más aquí en tu mejor compra. Seguimos jugando, vamos con la última canción, atentos y concentrados. Ahora sí la duérgala. Pasa mi corazón. Uy, qué buena. Ah, 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 ah. Escribiendo chicos, escribiendo. Pasa mi corazón. Mi cuello. Decile si él no quiere bailar contigo. Tres, dos, uno. Vamos, volteamos pizarras. Ya, ya, ya. Sus amigos, los quiero. Bailemos. Ah, 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 ah. No lo sé. Suéltala. Sigue, vamos. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Puso trampas a mi corazón. Bobby. Ay. Decirle si él no quiere bailar conmigo. Decirle que no se unirá por nuestro amor. A lo que le hace caso que te... Sus amigos. Sus, amigo. Sus. Sus. No sus. Sus. No hay putas, lamentablemente. Aginte, aginte. Állate de pronto. Ay, Bobby, compórtate. Porque es una locura. Voy a cometer. Vamos a ver el puntaje de la competencia. Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos saquito sabroso con 500 puntos. Las esquizos 400 puntos. Y las piconas 600 puntazos. Y tú que le das cuerda. Ahí están los Village People. YMCA. YMCA. ¿A qué letra le sale? Esa es una Z. ¿A qué letra le salió? Esa es la L. Lo preparamos para la última competencia de la tarde. ¿Cómo se llama? Memoria con sabor. Y este juego llega gracias a nuestro potente sazonador de Lopeza. Atención, atención, Lopeza Lovers. ¿Sabían que Lopeza cuenta con un producto que potencia el sabor de las comidas? Así es. Te hablo del potente sazonador Lopeza. Ideal para realizar el sabor de tus comidas. Como caldito, por ejemplo, una buena sopita para el frío, salsa y mucho más. No lo pienses más y pide el potente sazonador Lopeza en tu bodega o mercado favorito. Nosotros ya aperturamos oficina en la ciudad de Pucalpa de la naturaleza a su mesa solo con Lopeza. Ya estamos preparados para jugar gracias al potente sazonador de Lopeza. Cuéntanos qué es lo que tienen que hacer nuestros participantes. Se mostrarán de manera aleatoria 12 platos de comida durante 10 o 15 segundos. Después los participantes tendrán que escribir en una pizarra el nombre de los platos que recuerden durante 30 segundos. Cada cierto vale 50 puntazos. Muy bien. Vamos entonces. Mucha suerte y concentrado. Comenzamos jugando, así que por favor devuelvan su potente sazonador Lopeza a sus compañeros porque vamos a empezar a jugar y vamos a ver primero los platos en pantalla. A la cuenta de 3, 2, 1. Uy, ay, ay. Dios mío. Ah, no. Delicioso. Eso. Uy, no. Qué rico. Eso comió, ¿eh? Qué rico. Listo, la cuenta de 3, 2, 1. Vamos. Dale, 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 rápido. Todo lo que se acuerden, chicas. Qué ricos platos acabamos de ver en pantalla. Lo mejor que con nuestro potente sazonador Lopeza, de la naturaleza a tu mesa. Bueno, chicos, escribiendo. Recuerden que tienen que escribir el nombre del plato completo, ¿eh? Tiempo, 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 tiempo. A ver, por favor, a sus lugares. Uy, me estaba olvidando mi plumón para corregir. Gracias, Lopeza. El potente sazonador de Lopeza, está el gatito con su cascabel. Hola, gatito. ¿Cómo está el gatito? El gatito sabrosón. A ese gato que te estamos despedando. Por favor, a su lugar, mi querida Mariana. Taís, todos, por favor, a su lugar. Y vamos viendo los platos. A ver, nuevamente, recordamos. Póngelos en pantalla. A ver. Uy, no, un locro de zapallo. Dios mío. De chiquito no era tan fan de locro de zapallo. Y después me volví, pero fanático. Yo al revés, al revés. ¿Sí? Sí. De chiquita sí, ahora no mucho. Ahora ya no. Con su huevito frito encima. Eso sí. Y todo con huevito frito es pasable. Todo, absolutamente todo. Hasta Jimmy. Enrollado de pollo. Macarrote con albóndigas. Uf. Aquí soyuquito con carne, papa rellena, cacao, cacao, cacao de pollo, chicharrón de chancho, escabeche, pollo de tipecai y rocoto relleno. Vamos. ¿Rocoto y llena? Sí. Oyunguino. Sí. ¿Pero oyuquito con qué? Oyuquito de caralla. Perfecto, perfecto. Check, check, check. A ver, locro de zapallo, bien. Papá rellena, bien. Pollito de tipecai, bien. Escabeche de pollo. Sí. Escabeche nada más. Menos en más. Escabeche me equivoco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doscientos cincuenta puntos. Opa, doscientos cincuenta para los sanguitos sabrosones. Maquis, bien. Papá rellena, bien. Bien. Cacao, bien. Locro, locro de carne. ¿Qué? ¿Cómo vio la carne? Que yo no la vi. ¿Cómo es el locro de carne? A ver, me cuentan. ¿Cómo es el locro de carne? ¿Con bistec? Nada. Escabeche me equivoco. Escabeche, pollo, ¿qué? Escabeche sí. Escabeche sí, pero está solo. Esto era otra cosa. ¿Qué es eso? Uno, dos, tres, cuatro. Doscientos puntos. Doscientos puntazos para las esquizos. Excelente, chicas. Pollo de tipecai, bien. Cacao, bien. Chicharrón de pollo, bien. No, 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 no. No es de pollo. Era de chancho. Era de chancho. Era de chancho. Y esto de acá, bien. Son ciento cincuenta puntos. Para las piconas. Excelente. Muy bien. ¿Cómo quedó el puntaje de esta competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a los ceguitos sabrosos con doscientos cincuenta puntazos. Las esquizos, doscientos puntos. Y las piconas, ciento cincuenta puntos. Mañana, gran final de la semana. No se lo pueden perder. Nos vamos. Chau, chau, chau. 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 Mañana, aquí. Hasta mañana. ¿Dónde estabas? Tú me estás. Por compra. Ahora, ¿qué quieras? Chau, chau, chau. Hasta mañana. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba.